Vamos Ley de vida Como lo que yo estoy pasando Solo ley de vida Por el dolor que yo he causado Con mi mentira Y ahora duermo en esta cama Tan vacía Ley de vida Como lo que yo estoy pasando Solo ley de vida Por el dolor que yo he causado Con mi mentira Que ley de vida Ya no me dices Tú me coges la mano No somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me dices No me coges la mano No somos felices Nos estamos acostumbrando a vivir sin amor Lo siento muchísimo Ya no me dices Ya no me dices Ya no me dices No me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Ya no me coges la mano Ya no me coges la mano Ya no me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere Y no nos damos cuenta que nuestro también se muere ¡Bravo!